La primera pregunta de una Sé que el jugador segundo Alejandro Castillo tiene un arreglo previo con el Deportivo Quito, pero se ha dicho que Barcelona también le puede tener en sus filas en los próximos días. ¿Es verdad o no es verdad? Eduardo, buenas noches. Buenas noches con todos, Soledad, Roberto, hincha, Gonzalo. Rápido y directo, no, no es verdad. Bueno, señor presidente. Bueno, yo sé que está un poco enojado porque acá ha recibido críticas por todos lados, especialmente a Mansalva. Y a veces que dice que han sido críticas injustas, pero nosotros siempre morimos de cara al sol, como la canción de Pablo Milanes. ¿Cómo está la negociación de Oyola? Si hablan de cifras de 700 mil dólares, de 900 mil dólares por temporada y media o por tres años. A ver, tanto Matías Oyola como Juan Samudio han claramente manifestado su deseo de seguir en Barcelona. Y Barcelona ha manifestado su deseo de que ellos sigan en el club. Ese es el primer paso. Hay una intención de ambas partes. En el caso de Juan Samudio es sencillo porque es el dueño de su pase. Entonces con él hay que negociar una extensión de su contrato por un periodo X. En el caso de Matías hay que negociar con Independiente. Independiente quiere venderlo, como casi siempre sucede en estos casos. Y nosotros como club queremos extenderle el préstamo. Pero los números se acercan, no son números demasiado dispares. Es decir, claro, hay que ir negociando y espero y aspiro que lleguemos a un acuerdo. ¿Hasta cuándo debe tener un límite? Tenemos hasta finales de junio, hasta que se acabe el contrato. ¿Y la apuesta de ustedes es por 700 mil dólares? No es mucho dinero, 700 mil dólares. ¿Para ustedes que botan la plata como techo? No, nosotros esperamos ampliarlo vía préstamo de un año y medio más. ¿Cuánto estaría costando eso? Números que se maneja, están todavía negociando, no me deje. 500 mil. Poco menos. Poco menos, 350 mil dólares entonces. El jugador lo vale. Vamos a seguir hablando del tema porque no se nos va. En este programa lo vamos a tener... ¿Todo el programa? Sí, todo en el círculo. ¿Le puedo hacer una preguntita? No, no, primero a la señora. Ah, por favor. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Bueno, ha sido duro, un periodo duro para ti, la verdad. Este, lo conversábamos aquí extra micrófono justamente, un poco trayendo lo que ha sido la conversación en off que hemos tenido hace pocos minutos. Las críticas de la prensa. Yo te lo decía porque no había tenido la oportunidad de tenerte cara a cara. El tema este de los resentimientos con los periodistas. Porque la sensación y la percepción. Tú sabes que la vida está llena de percepciones. Y existe la percepción de que el presidente Maruri se toma personal esas críticas. Yo sé que ya me lo contestaste, pero me gustaría que lo contestes en público. Más bien, es una oportunidad porque lo dije también en la sesión solemne. Y yo le decía que la persona que está en la vida pública debe entender que va a ser criticado. Y que esas críticas, cuando son, como son en tu caso, como fueron en cualquier caso, críticas hacia la gestión y no a la persona, pues son mensajes que tienen que llegarte para cambiar, reorientar y retroalimentarte. Y en la mayoría de los casos es así. Por eso yo no estoy resentido con ningún periodista. Yo tengo más bien excelentes relaciones con todos los periodistas. El único caso en el cual ya actúe fue cuando pensé que había algo más allá de un tema directamente profesional. Pero hoy nuestras relaciones como presidente son abiertas a toda la prensa. De total respeto y total apertura. Y felicidades por el cambio del Departamento de Relaciones Públicas. Me parece excelente porque la verdad es que el Nero Dole se lleva bien con todo el mundo. Pues bueno, me alegro. Sí, o sea que Jimena Crespo es una mala labor. La verdad que yo nunca recibí un mensaje de texto, nunca recibí un mail, lo digo públicamente. Jimena, Jimena, una muy buena trabajadora. Pero un ratito, ¿sabe qué? En este país, con todo respeto lo voy a decir, los gremios más divididos, ¿sabe cuáles son? Periodismo de portugués. No, 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 no. Usted me está confirmando esta noche. La de las mujeres y la de los indígenas. Sí, el género. Sí, por favor. Bueno, presidente, usted sabe el aprecio que yo le tengo y lo digo públicamente. Sí, así me molesten mis compañeros. Póngale la atención, por favor. Siempre he dicho que es un presidente que ha aguantado muchísimo. ¿Aguantado qué, pues? Muchísimo palo. ¿Palo de quién? De toda la prensa, porque es verdad, fue muy criticado, criticado por los hinchas también, pero en la vida nada se pierde, todo se transforma. No, 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 no muere. Es que es así. Es la ley de la dialéctica, es no muere, sino que se transforma. Así es. El presidente está firme y tiene el equipo en los primeros puestos, en este caso Barcelona es puntero. ¿Qué pasará? Un beso en la boca y una vez, pues, por favor, se va a ir a la ley de usted. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasará mañana, presidente? ¡Una lengua de este porte, por favor! No, usted sabe que yo soy el hincha, el hincha tiene muchos amigos. ¿Qué pasará mañana, presidente? La verdad es que sí, considero el hincha un amigo y más allá de eso, yo creo que mañana es un día importante. Es un día importante y esa es la razón principal por la que ha venido acá, porque creo que hay que hacer conciencia de que en caso de mantenerse esta situación sería una gran injusticia para Barcelona, una gran injusticia para los miles de hinchas, para los dueños de palcos, de suites, socios, oficiadores. Y creo que mañana la Federación Contraliana de Fútbol tiene un día duro, porque tiene que tomar una decisión... Dentro de equidad, que es la justicia y la justicia. Así es, así es. Dentro de la equidad es la justicia y lo reglamentario, que son las variables de una decisión justa y sana y equitativa. Entonces, mañana vamos a ir con todos los argumentos legales, con el poder que te da el saber que tienes la razón. Muy bien. Y esperamos que mañana los miembros del Comité Ejecutivo, quienes sabemos que son gente inteligente, gente pensante, gente justa, pues logre cambiar y levantar esta sanción y que todos los miles de guayaquileños puedan ver en casa jugar al ídolo de Ecuador con Liga de Equipo. Muy bien. Gonzalo, dele, Gonzalo, por favor, está calladito. A ver, Eduardo, las declaraciones que hizo el señor Rodrigo Paz, las declaraciones que hizo Edgardo Bausa, que han hecho los jugadores, en que ellos quieren jugar en el Monumental, ¿ayuda de alguna manera para que esta apelación que ustedes han presentado tenga peso y también pase para que sea tomada en cuenta estas declaraciones? Como dijo el señor Paz, yo prefiero jugar en el Monumental. Bueno, yo creo que el peso de la apelación lo dan sus argumentos jurídicos. Y los argumentos jurídicos son contundentes. Pero yo creo que las manifestaciones y las adhesiones a la oposición de Barcelona, como las de miles y miles de hinchas, como las de otros clubes, asociaciones, alcalde, dirigentes de otros clubes, evidentemente ayuda, sumo porque es el reflejo de que una injusticia se está cometiendo. Y cuando sucede una injusticia, la gente se manifiesta espontáneamente. Así que, en concreto, sí, yo creo que suma. Yo quería también un poquito, Eduardo, agregar. Yo creo que Jimena sí ha cumplido un buen trabajo. Yo he estado acá en Quito, y yo creo que Jimena nos ha tenido totalmente bien informados al detalle de lo que hace el equipo terreno. Yo no quisiera desconocer el trabajo que ha venido haciendo Jimena Crespo. Nada más en ese sentido, mi punto de vista, nada más. Bueno, yo quisiera que sea un paréntesis en el tema. Yo creo que las personas cumplen su rol en su momento. Así es. Y es fácil olvidar las cosas buenas, también hay que decir las cosas malas, porque no somos perfectos, pero lo importante es que hoy Barcelona cumple una comunicación fluida con la prensa, tanto en Guayaquil como en Quito. Muy bien. Jimena, a propósito, y esto lo digo muy en serio, es una profesional muy capaz. Es polémica porque ella defiende su espacio. Muy leal, muy leal, muy honrada, muy honrada, muy honrada, trabajó aquí en este canal durante muchos años, muchos años. Y se fue, y la gente cuando se iba le decían que no se vaya, y se fue, se fue donde usted, porque usted la convenció y ahora la echa. Eso no está bien, por favor. No, sí, sí, está trabajando por la coordinadora. Pero repito, señor, usted ya le prendió fuego a Jimena, yo la estoy defendiendo, y ahora sale a la cancha otra vez. Un momento, por favor. Estoy saludando a una amiga, a un puesto superior o inferior. Promo vida. ¿Qué ahora? Gerente general. No, 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 no. La coordinadora es el primer equipo. Sí, le puedo decir algo, abogado, tiene más trabajo ahora, Jimena, que antes. A mí que me toca estar cerca del camerino de Barcelona, Jimena es todólogo, le falta nomás plantear el equipo. O sea, que esta noche usted es barcelonista. ¿Cómo? No, porque se ha declarado barcelonista. Yo soy el hincha y si estoy al lado del presidente de Barcelona... El hincha de todos. El hincha de todos, pero si estoy al lado del presidente de Barcelona, en este momento soy... Soy de Barcelona, porque estoy al lado del presidente. El día que se siente el presidente de Liga o el presidente del Cuenca... También es de Liga. Soy el presidente del Cuenca. También del Cuenca. ¡Qué barbaridad! El hincha es de todos.